Con la presencia de la delegación de deportistas que nos representarán en la Nacional Juvenil y la Olimpíada Nacional 2016, se realizó el abanderamiento por parte de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. El acto se realizó en el gimnasio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, con la presencia de Julieta García Leiva, titular de la SECUDE, además de América Comón Ford, medallista de oro en Taekwondo y Stephanie Ruiz, multimedallista paralímpica. En el acto protocolario estuvieron presentes los atletas, entrenadores, representantes deportivos y padres de familia, quienes fueron testigos del abanderamiento oficial a los 233 deportistas que nos representarán en las 16 disciplinas en las que compite Oaxaca, en la máxima justa deportiva nacional que se llevará a cabo del 1 de julio al 7 de agosto. Por su parte, la medallista de oro en Taekwondo, en la Olimpíada Nacional 2015, América Maite Comón Ford, fue la encargada de dar las palabras a nombre de los deportistas e hizo unos agradecimientos a las personas e instituciones que nos han ayudado en sus entrenamientos y competencias. Finalmente, el abanderamiento corrió a cargo de la agenciada Julieta García Leiva, quien recibió el mayor de los éxitos a los deportistas oaxaqueños. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón.